¡Este vídeo! ¡Suscríbete! Y arriba aparece directamente el código de desbloqueo, ¿vale? Para cada plataforma. Es muy fácil y sencillo, chicos. Mirad, por ejemplo, para PS4 es arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, círculo, X y options, ¿vale? Después en Xbox One es arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, letra B, letra A y Start. En Nintendo Switch es arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, B, más A y Plus, ¿vale? Le tenéis que dar al Plus del Joy-Con derecho. Y después en el PC, arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, letra B, letra A, ¿vale? Botón B, botón A y Enter, chicos. Con que hagáis eso es suficiente. Ya, vais a poder disfrutar de este minijuego. Pero quería saber también que me pongáis en los comentarios cuál es vuestro récord y vuestra ID de play, ¿vale? Sinceramente, si me enviáis una foto a Instagram, el ganador lo voy a agregar en lo que viene siendo el juego de Fortnite, ¿vale? En Epic Games y le voy a dar unos cuantos regalitos, ¿vale, chavales? Pero el que saque mayor puntuación, chicos, tiene que ser en vídeo y también tiene que decir, oh, X esto va por ti, ¿vale, chavales? El que saque mayor puntuación, ¿vale? Madre mía, se viene, se viene y se viene. Nada más que deciros, chicos, dejad un pedazo de like como dije antes y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, voy a sacar más puntuación que vosotros. Mi puntuación es 100.000, el récord, la primera vez que he jugado. Así que, bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye.